Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado convocó a una protesta mundial contra el bloqueo electoral del régimen de Nicolás Maduro. Pidió a los migrantes venezolanos acudir a los consulados a inscribirse en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio. El mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida, avanzar por la ruta hasta la libertad. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, llamó este martes a participar el próximo sábado 6 de abril en una protesta mundial contra el bloqueo electoral que impone el régimen de Nicolás Maduro de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio. En un mensaje difundido a través de EX, acompañado de un video, la candidata unitaria de la oposición invitó a los venezolanos que viven en el exterior a alzar la voz en varias ciudades del mundo contra el bloqueo por el que responsabilizó al dictador venezolano, quien buscará en julio un tercer mandato consecutivo. Hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche, hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. No vamos a permitir que Nicolás Maduro escoja cuál es el candidato que lo enfrente porque somos los venezolanos quienes tenemos el derecho, expresó la exdiputada antichavista. Asimismo, pidió a los migrantes acudir a los consulados a inscribirse en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio, un proceso que ha tenido retrasos en varios países, por lo que llamó a denunciar cualquier impedimiento. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Dentro de los muchos temas que se discuten sobre la coyuntura electoral en Venezuela, hay uno que, no por bien sabido, debe ser considerado una y otra vez. ¿Qué es lo que tiene que perder Nicolás Maduro si es desalojado del poder? ¿A qué escenario se enfrenta el dictador si por una confluencia de factores queda desnudo y desfenestrado? En mi opinión, tendría mucho que perder. La lista es larga. Casos criminales internacionales, contratos lucrativos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, probablemente propiedades dentro y fuera de Venezuela y un alto riesgo de perder su seguridad personal al convertirse en un target, en un objetivo de sus numerosos enemigos internacionales. Estados Unidos quiere a Nicolás Maduro tras las rejas. Hace cuatro años, en marzo de 2020, dos fiscales federales presentaron evidencias ante un gran jurado en Nueva York para iniciar una causa criminal contra Nicolás Maduro y otros actores, entre ellos Diosdado Cabello y un par de líderes de la FARC. Acusaban a Nicolás Maduro nada menos de participar y dirigir por 20 años de una red de narcoterrorismo en asociación con la guerrilla colombiana para inundar de cocaína a los Estados Unidos y saquear a Venezuela. La orden de captura emitida entonces, que fue alineada luego con la oferta de una recompensa por 15 millones de dólares, aún está vigente. Tanto Maduro como su hijo Nicolásito aún permanecen en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, mejor conocida como la lista OFAC, según la última edición de esta lista del pasado 27 de marzo de 2024. Por cierto, a pesar de todos los perdones que recibió del gobierno de Joe Biden, el financista de Maduro y su testaferro personal, Alex Saab Morán, también permanece en la lista OFAC al lado de sus hijos. Ese mismo año 2020, en septiembre, una misión de las Naciones Unidas acusó al régimen de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo violaciones y torturas sistemáticas a opositores en las oscuras mazmorras del régimen. Las mismas acusaciones con serios agravantes fueron repetidas dos años más tarde, en septiembre de 2022, por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con un elemento nuevo y explosivo. Maduro no solo permitió la violación de derechos humanos de muchos venezolanos, sino que en algunos casos ordenó él mismo directamente la aplicación de torturas contra críticos de su dictadura. Quizá lo que más le preocupe a Maduro sean las acusaciones extremadamente bien documentadas que están en los tribunales de la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda. Maduro está en el centro de estas acusaciones. La Corte de La Haya ha rechazado ya varias apelaciones del régimen y la investigación criminal continúa imparable con todas las consecuencias que implica. Muy pocos países en el planeta estarían dispuestos a abrir sus puertas para permitir que el dictador venezolano viva libremente en caso de que abandone su cargo. Un exmandatario Nicolás Maduro no sería tan bien recibido en la Unión Europea, por ejemplo, donde podría enfrentar una detención al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998. Tampoco podría viajar a muchos países latinoamericanos como ex jefe de Estado, quizá por las mismas razones. Pero quizá lo que más tenga que perder Maduro está en Venezuela. No son pocos los lucrativos contratos y comisiones que recibe a través de testaferro y de sus propios familiares, incluyendo su propio hijo Nicolásito. Con el fin de su mandato acabarían negocios jugosos como los grandes comisiones de las cajas CLAP, el contrabando de oro, la venta ilegal de petróleo o los narcodólares convenientemente lavados a través de propiedades o una intrincada red internacional de blanqueo. ¿Es posible imaginar a Nicolás Maduro viviendo como un ciudadano común, sin los cinco anillos de seguridad que lo custodian, sin la protección de la inteligencia cubana o rusa, o sin los soldados de la Guardia Revolucionaria Iraní que los gringos han avistado ya dentro de Miraflores? La respuesta es al mismo tiempo una gran interrogante. ¿Existe una posibilidad real de que Maduro pueda salir del país y establecerse con la protección de un gobierno extranjero? Hubo una época en que se habló de que la familia Maduro Flores tenía planes de establecer una base operativa en Turquía. Pero hoy en día esta opción no luce muy probable, sobre todo después de que el reinado de Erdogan amaneció esta semana debilitado con el triunfo arrollador de la oposición en elecciones regionales, principalmente en la capital, Estambul. Pese a la afición de Silia Flores por los resorts cubanos de Cayo Coco, en Cuba, la isla comunista tampoco parece un destino realista para la pareja dictatorial venezolana. China, Irán, Corea del Norte, muy improbable. El panorama se complica cuando analizamos ya no solamente el futuro de Maduro, Nicolásito, Silia y la dinastía completa de los Flores fuera del poder, sino de los otros socios en la empresa criminal. Pensemos en Diosdado, por ejemplo, y su combo. Los militares de Vladimir Padrino, los líderes de la guerrilla terrorista colombiana que usufructan las reservas naturales en el sur de Venezuela. Y luego está todo el tema complicado de las numerosas leyes que esta gente ha violado, ha roto durante muchos años, no solo con grotescos actos de corrupción, sino por la aplicación de torturas y violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, sin contar con el creciente apoyo a grupos terroristas internacionales. Quizá todos estos temas sean discutidos como parte de una gran negociación nacional en medio de una hipotética transición a la democracia. Ha ocurrido en otros países como Chile y Argentina, dicen los expertos. Pero lo que ha ocurrido en la Venezuela de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro no tiene precedentes en el mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.